¡Ho, ho, ho, ho! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡En 3, 2, 1, tiempo! Soy el puto Rodrius, tengo mucho que contarte Tengo muchas más cosas que hacer para insultarte Pero no quiero insultarte Porque te quiero más de lo que quiero al parque Y me quiero a mí también Y traicionar mis valores sería para matarme Prefiero rapear bien Total, ya sé que no van a votarme Igual me votan si pierdo Como lo están haciendo Prefiero insultar a estos Que a alguien que sé que no lo va a hacerlo Yo no voy a insultarte Por respeto a quien me respeta Y por amor a darte Por amor a mi madre que me dijo Que quien pega a quien no pega es un puto cobarde Así que díselo, papá Si lo hacemos bien es para no hacerlo mal Me ponen una base que ni fu ni fa Pero los míos la convienen fa, fa y ja, ja Es así, pilmito Pongo a bailar a la mitad del garito Mi barrio se me queda chico Y se me va a quedar pequeñito la mitad de 12 circuitos Cambio Entrando al sello Nadie lo hace como ellos Yo no pongo a bailar el garito Yo lo pongo a roperse el cuello Nadie lo hace como estos Y solo estos lo saben Cuando yo salgo de fiesta Llevo siempre dos cosas Alcohol y cervicales Cambio Que siempre llevo dos colegas Y tres o cuatro que están más lejos y se pegan Se acercan corriendo, colega Y te dejan los dientes blanco, corega Jugamos donde nadie juega Desde químico con las ultramegas Si, si Y algún ultra de SEGA por ahí se pega Es el Rodris Trapeando guapo y vuelan ovnis Si Yo jugaba con la Nintendo DS Fiel a ramas aunque a Yoshi Yeah Cambio No lo has dicho Si Juntos mierdas Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Yo jugaba con la DS DS Sin que se enterase Con intereses El barrio tiene quien dictamina Pero no jueces El barrio no tiene jueces El Mario es el Mario Bros Mirad los niveles Si, si, si Aquí los de siempre Hijos de puta Hagáis lo que os conviene Está el que juega el Mario Bros Y después Mario el Bro Mario el Boss Desayuna pollo y cocina arroz Y es el que está más fuerte de los dos Es el que está más fuerte de los dos Nosotros no lo éramos Míranos Era nuestro bros Pero nos defienden si surge la ocasión Oye, el flaco y el gordito Somos diferentes a todos Y mantenemos el tipo Y hemos demostrado que sin generar No somos los prototipos Mantenemos el tipo Por lo que has dicho de todo o menos prototipos ¿Estáis buscando otro tipo de freestyle? Pues este no es vuestro circuito Mi circuito es free Barras Desde el sur de Madrid Las que narra El fumador de hachís Las noches de barra que de copas vi Bien Me la suda La gente que se la piensa Y esta batalla la he perdido Pero pierdo batallas Pero gano mi conciencia Bien Yo no pienso Prenso Me entienden los que hacen eso Si Es muy difícil pensar y fumar Y guardar todo eso en los sesos Si Te lo digo claro Estoy harto de estos tontos Ojalá ganes tu hermano Y nos tiremos otra batalla de estas en Logroño Ojalá gane yo hermano Tengo trayectoria, lo he demostrado Tengo colegas que van chinos Y parecen sin chan No salen sin un nevado ¡Bien! 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 El último semifinalista A mi derecha Cambra A mi izquierda Rodri 7S Jurado en 3 2 1 Se la lleva a Cambra